Fiorella nos alcanza la información, se encuentra en Gamarra. Ambulantes están siendo desalojados, retirados por fiscalizadores. Contigo Fiorella. Así es, Saranita, nos encontramos en el Girón América, precisamente acá en el Distrito de la Victoria, donde ya a estas horas del día muchos ambulantes quienes se encontraban prácticamente laborando han sido ya desalojados de este lugar. Y ahora vemos ahí a la Municipalidad de la Victoria, a los fiscalizadores, también a la policía que está en la parte de atrás. No sé si Robin me acompaña con las imágenes, quienes también forman parte de esta campaña navideña que está realizando la Municipalidad de la Victoria para poder tener un control en este caso y a buen recaudo a muchas personas que, como sabemos, Adri, también acuden a este emporio para realizar sus compras en estas fiestas que se nos vienen. Fiorella, ¿sabe si va a haber algún tipo de resguardo a los alrededores para que no vuelvan a ingresar? Y también si se les está llevando a alguna otra zona para que puedan seguir vendiendo. Hasta ahorita estamos, bueno, a la espera de que nos compartan esa información, Adri, por el momento los puestos de comida han sido trasladados hasta este punto, como verás tú, donde hay bastantes personas que están esperando una nueva, me imagino, una nueva reubicación a lo largo de esta avenida, ¿no? Como verás, incluso los mismos serenazgos siguen llevando la comidita por acá, la policía también que está en la parte trasera, las grúas también. En realidad están haciendo toda una campaña en este caso de prevención, como te estaba comentando, Adriánita, por el tema de las fiestas navideñas, ¿no? Veo que la cosa está calmada y están cogiendo sus puestos de comida. Claro, está bien que estén todos en calma. Sí, Adriánita, gracias a Dios, eso es bueno. Claro, por lo menos no se está manejando el tema así como lo están haciendo en Mesa Redonda, y eso es bueno en realidad, ¿no? Porque obviamente puede pasar una desgracia. Así es, gracias, Fiore, por esta información. Así es. Ya saben entonces qué es lo que...